Impactantes imágenes que se captaron el día de ayer viernes por la noche en la que Ucrania lanzó 40 proyectiles contra la ciudad rusa de Belgorod, de las cuales 30 fueron interceptados con éxito y 10 misiles habrían impactado en esa ciudad rusa. Ahí parte del momento en el que se da estas explosiones. Bueno, cada vez se complica más. Hubo un ataque sorpresa en esta zona de Belgorod, una región cercana a Kurs, una zona donde Ucrania ha tenido una importante incursión en estas últimas semanas. Las últimas tres semanas ha habido avances importantes sobre Kurs, pero en este momento se habla de que Belgorod sería el siguiente objetivo para los ucranianos. Y es que desde esta región de Belgorod se ha estado utilizando, se ha estado disparando hacia Ucrania. O sea, desde este territorio fronterizo con Ucrania, desde ahí se lanzan los misiles. Nada más desde Kurs se han lanzado decenas de miles de misiles hacia Ucrania. Por eso la importancia estratégica en el conflicto por parte de Ucrania. Y si llegan a tomar Belgorod sería evidentemente vital para defender la zona del noreste ucraniano. Por eso tan tan enfocados en esta zona, en esta región. Pero vámonos hacia esta zona, ¿no? Aquí está Yarkov, aquí está Belgorod. Y toda esta zona en Kurs, toda esta zona, es la que tiene ahorita tomado Ucrania. Ahora van hacia esta región, hacia Belgorod, a hacer un cierre en este punto. Ya tomaron esta parte, ahora tomar esta otra y así proteger toda esta zona de frontera. Y ya que estamos en esta región de Belgorod, vamos a los detalles de esta sorpresiva acción por parte de Ucrania. Según reportan, cinco personas habrían perdido la vida y 46 habrían resultado heridos, según los detalles que hay hasta el momento, en un ataque ucraniano contra esta ciudad de Belgorod en el suroeste de Rusia. A última hora del día viernes, según el mismo gobernador local, Cheslav Gladkov, las primeras pruebas del ataque se empezaron a divulgar a partir de las propias redes sociales de Rusia, que empezaban a difundir videos de estas explosiones que se han estado reportando. Según han dicho el mismo comité de investigación ruso en su propio canal de Telegram, hay ahora mismo una serie de ataques en esa región. Las autoridades también informaron que una serie de explosiones habrían hecho que pusieran la señal de alerta para resguardarse. Ucrania ha estado buscando tomar Belgorod y poner más presión así a Vladimir Putin. Pero también saben que ha estado llamando la atención que se han estado presentando. Esto es en Moscú. Se han estado presentando incendios allá en Moscú en distintos puntos. El día hoy amanecieron con estas estelas de humo en diferentes partes. Se ha producido un incendio principalmente en el centro de Moscú, en un edificio administrativo de tres plantas que varias horas estuvo ardiendo de esta manera. Según informes, el área de incendios abarca miles de metros cuadrados en esta búsqueda de apagarlo. Tuvieron que utilizar incluso helicópteros, drones y un barco de extinción de incendios, según dice el coronel Chermeslep. Según los datos preliminares, no habría víctimas en esta situación, solamente daños materiales. Aquí está el momento en el que un helicóptero estaría llevando agua para apagar de manera más rápida este edificio que tardó muchas horas en poder ser contenido el fuego. Es parte de lo que está pasando allá en Rusia. Otro tema importante llama la atención, esta actividad en el volcán Sicilia, donde alcanzamos a ver estas explosiones. Escuchen esto. Es parte de esa explosión que se había vivido en el sur de Italia, en Sicilia, con esta actividad volcánica del Etna. También llama la atención el movimiento que está haciendo Bielorrusia en este momento. Más tanques han sido transferidos hacia Ucrania, como podemos observar en distintas imágenes que han estado publicándose allá desde Bielorrusia. Se observan en trenes que están movilizando blindados y tanques hacia la frontera con Ucrania. Aunque Lukashenko dice que no, que no van a invadir, pues esto el hecho que lo diga ya preocupa. Evidentemente lo mismo dijo Rusia, que no iba a invadir a Ucrania hasta que lo hizo, pero primero estuvo reforzando la frontera, haciendo supuestos ejercicios militares hasta que ya sabemos el resultado, que se llevó una invasión a cabo. Entonces la pregunta aquí es si Bielorrusia estará pensando invadir en cualquier momento a Ucrania. Ahora, Ucrania no es la misma de hace unos años. Ucrania tiene bastante experiencia ahora en guerra y también pues que están esperando que venga un golpe de Bielorrusia en cualquier momento. Por eso, pues también pudiera ser contraproducente para los bielorrusos. Vamos a ver cuál es la reacción, pero de momento se observa cada vez más movimientos de estos blindados en tren o por tierra que están siendo llevados hacia la frontera con Ucrania. Según los mismos medios rusos, han confirmado también que este movimiento se está llevando a cabo. Bielorrusia lo ha dicho y Ucrania. La inteligencia ucraniana ya ha observado en distintos puntos el reforzamiento de la frontera del país de Lukashenko, básicamente. No, pues bueno, tremenda la situación. Vamos a estar atentos a esa probabilidad. Piense que hay un análisis muy interesante. El plan del comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Siriskai, al atacar la zona de Kursus, al atacar la zona de Rusia, obviamente sorprendió a Occidente. O sea, sorprendió a Rusia, sorprendió a Estados Unidos y Europa, pero también sorprendió a los mismos soldados ucranianos que obviamente otras secciones, otras brigadas y unidades no tenían ni idea de lo que estaba a punto de pasar. Y esto ha sido pues realmente una sorpresa para todo. Evidentemente, este el jefe de ejército de Ucrania había sacado conclusiones de cómo iba a ser la contraofensiva. Se acuerdan aquella famosa contraofensiva que pues casi no tuvo resultados por parte de Ucrania. Y es que aquí en ese momento el error fue que Ucrania y Occidente y los medios y todo mundo estuvo avisando con meses de anticipación diciendo ahí viene una contraofensiva de Ucrania. Pues claro, ya para cuando fue la contraofensiva, tenían ya muy bien posicionadas las tropas de los rusos con trincheras, con minas, etcétera. En esta ocasión, pues no se dio el aviso. Nada más se tomaron las acciones y esta sorpresa es vital para la guerra. Las guerras están cambiando constantemente y ahora con toda la información que hay, con todas las filtraciones que hay, pues es muy complicado dar una sorpresa. Pero quién se iba a imaginar que iba a haber una incursión de Ucrania tan rápida y que iban a detener a tantos soldados rusos en tan poquito tiempo. Entonces esa situación obviamente toma la atención y ha sorprendido. Según lo que reporta esta audaz operación, también sorprendió obviamente a las tropas ucranianas que superaron rápidamente las defensas rusas fronterizas. Tomando alrededor de ciento y pico de ciudades y pueblos de Neloblast de Kursk en Rusia. Esto podría fortalecer la posición de Ucrania a la hora de las conversaciones y negociaciones para llegar a la paz. El hecho que también se tengan avances importantes, eso le da más motivación a Europa y a Estados Unidos de seguir apoyando con armas, porque si te están apoyando con armas y no tienes un avance y pasa otro y no tienes un avance importante, pues a lo mejor vas a perder. ¿Para qué te sigo apoyando si no vas a ganar? Y eso pues obviamente está empezando a ser preocupante para Ucrania, pero el tener un avance sorpresivo de esa magnitud, pues ayuda a convencer a esos países a que sigan apoyando, porque quiere decir que sí es posible lograr victorias. En esta misma semana también el Falcon 9, cambiando de tema, el Falcon 9 de SpaceX, que ya había despegado 23 veces, falló en una maniobra de aterrizaje, colapsó sobre la plataforma flotante SpaceX. Esto fue en el Atlántico y bueno, obviamente la FAA, la Administración Federal de Aviación, suspendió ese mismo día los vuelos de la compañía. Pero 48 horas más tarde volvió a lanzar cohetes, ya que le dieron el permiso y lo hizo pues muy bien. Esto también fue pues histórico para SpaceX, una suspensión que duró dos días, a pesar de que era la primera vez en 268 lanzamientos de un Falcon 9 que explotaba al aterrizar. Bueno, recordar que estos aviones cuando aterrizan, aterrizan los puros cohetes solos, no van con personas. Cuando vienen los astronautas, vienen en el Space Dragon, en esta navecita y caen con estos parachutes o para caídas y aterrizan muy suave. Pero cuando son los cohetes reutilizables, pues aterrizan verticalmente y van solos en plataformas en el océano para que no vayan a generar algún daño a las personas. El jueves SpaceX solicitó a los reguladores permiso para reanudar el lanzamiento, agregando que no había riesgos de seguridad pública. El mismo viernes, la FAA, o sea, ayer se levantó la suspensión y dio a SpaceX luz verde para volar, mientras mantiene abierta una investigación por la anomalía del miércoles. Pero dijeron, sí, pues sí, cierto, no hay riesgo. Entonces, como quiera, van a investigar. Bueno, se hizo un doble lanzamiento récord en la madrugada del viernes, apenas unas horas después de recuperar el permiso para volar. SpaceX ha lanzado dos Falcon 9 consecutivos, uno a las 3.43 horas en Florida y otro en California a las 4.44, según lo que reporten. Dos lanzadores se pusieron en órbita 42 nuevos satélites Starlinks, 26 de ellos con conectividad celular direct to cell, según reporten. Lo inédito es que pasaron apenas 65 minutos entre ambos vuelos, un nuevo récord de cadencia entre lanzamientos. O sea, cada vez hay más lanzamientos más seguidos de manera privada desde SpaceX. Y esto, pues bueno, es un momento histórico. Pero bueno, vamos a otra información también importante de lo que está pasando en el mundo. Esto en unos momentos más.